Música Pues que tal Banduchis Gamer, yo soy Dracon Y vamos a darle a esto que es el Warzone Y aquí ya unas partidas más En las cuales pues ya estábamos Avanzando con todo en el aprendizaje Y bueno pues ya les traigo Más kills para que las vean Ustedes aquí cayendo en el Paracaídas apoyando a mi compañero Moi que lo estaban flanqueando Y yo también voy a llevar por atrás Y ejecutarlo Así está, así es como notamos A este individuo en equipos Mi amigo Moi Y un servidor, así es y bueno Pues aquí también tengo bajas en el Gulag Que la verdad el Gulag es Cuando te matan en este juego Este y para Tener otra oportunidad de ganar pues tienes Que vencer al oponente Un versus mano a mano Y aquí lo vamos a ver Cómo, cómo Le ganó Y bueno pues tampoco era una partida fácil Y ahí está, disparo a la cabeza Y vámonos al juego Y bueno pues aquí Abatido Y aquí tenemos otro Que salió Vamos a agandallando Y dije me lo acabo Este me lo acabo Y me lo acabe Y ahí Otro más Otra muerte más Aquí en el avión Ya sabíamos que estaba ahí Y que lo bajó De un sniper Dije vámonos Ahí me ayudó a matarlo Mi querido compañero Moi Le mando un fuerte abrazo Y un saludo Porque es el que me está ayudando A jugar y avanzar En este juego de Warzone Hay una baja con el equipo Y me robó Su sniper Hájale Me estaban matando ahí Y aquí otro más del Gulag Que no todas las armas son Y ahí está Claro que sí Y no todas las armas son Multan efectivas aquí en el Gulag Y bueno y vamos Y aquí estoy con Con el mol Con Adán Si lo maté Me ayudó Me ayudó La verdad es que tengo que aceptar Que me ayudó Y aquí Hay que eliminarlo Se estaba curando Dije no papu Tú no te curas Ahí está Así eliminábamos A ese enemigo Y aquí otro más Miren Ojalá Dije no papi No matas Te doy para tus turnas Así es Este juego de Warzone Están entretenidos Es un juego que sí recomiendo mucho Y bueno Hijo de su madre Estaba cambiando Ujú ¿Son los batidos? Lo derribaste ¿Ah? ¿Qué le dicen los mames? No ya están acá Ya están aquí Y bueno Ahí está Trabaja más Y ahí está Y allá arriba Véanme Ya lo había visto También ya me había visto Dije no papu Aquí no ganas tú Ya vieron Ya estamos mejorando Mejorando las armas Agarrando un poquito más de nivel En este título Y ahí agarrándolo Y ahí agarrándolo En el camión Y matando a ese tipo Buena En esta partida Que les tengo Una sorpresa Al final de esta partida Que ahí me estaban Apertando Dije no Este buenísimo Y lo he hecho Pero ese coche Me quedó un enemigo Como voy Esos trabajo en equipo Señores y señores Eso es trabajo En equipo Caray Así es Ahí tenemos otro enemigo más Vean cómo Le están dando la distancia Ahí está Bajado por mí Y eliminado Completamente Y hay otra vez Otra más En el gulag Y a la cabeza Vámonos Vámonos Papuchún Vámonos Y bueno Pues ya Aquí Vean está Estuvo chiva Porque estaba ahí Se mimetizan Muy bien En el follaje En el paisaje Aquí Trabajando ya En equipo Con el Firemaster Y el Moy Dije Lo tengo que matar Ahí está en el suelo Y adiós Papu Estaba buscando Por ahí Pero no lo encontraba También ya Primero Jugar con el sniper Y bueno Nos dejamos de encontrar Y aquí ya Otro tipo Que hasta se quejó Y lo escucharon Ajá Aquí estábamos Cuando nos estaban aquí Ya trinchando En este edificio No podíamos salir Tenían por nosotros Y tratábamos de salir Y ya lo bajaron Y lo podían matar Y vean cómo Nos dispararon también Y nosotros No nos dejaron salir Aquí está Seguimos en el edificio De ahí al entrado Dije no Ya vienen tres Y mi hijos Niños No bajaron No pude acabar con ellas Desgraciadamente Y aquí en el gulag Dije Pues bueno Vamos a intentarlo Y bueno Ahí venía este tipo Y adiós Así ganábamos En esta partida Del gulag Y bueno Pues ya Vean Que es un poco La verdad es interesante Este El juego Estaba escondido Y dije Tómala Y dije toma la wey Lo alcance a ver Y pues el headshot Se lo llevaba Bien y bonito Salió Me echó de la puerta Pero no contaba Con que estaba El otro tipo ahí Necesitaba el apoyo Del moe Que si Se lo echó Al otro Y había bajado Y dije yo No No te lo vas a ir Disparándolo loco Y si le dimos Si le dimos Si lo acabamos Y era de Vámonos Porque viene la tormenta Y bueno Pues en esta partida Vean nada más Vean nada más Ok Se quedó parado Y dije Yo no voy a aprovechar Una oportunidad Para Eliminarlo Oh Buena Puedes ir Por la última caja Bueno Aquí este ya Ya estaba dado No Ya nada más era Terminarle con él De hecho fue Muy Y aquí En esta caída Vemos Ahí va Ahí va Ahí va Empezó el moe Yo no había visto A este tipo Lo bajé No supe ni cómo Dije yo voy por balas Agarré el Íbamos por esa misión Y habían bajado al moe Y dije no Y ahí está Eliminé el equipo Claro que sí Y ahora Pues ya no pude Revir a mi compañero Vean cómo Eliminarse a la distancia Ahí está Vámonos Papuchón Si, si, si Aguas Viene su papá Aguas Llegué Pues vean Otra vez en el Gulag En el Gulag Y a la cabeza Vámonos Así se ganaban Estas partidas Del Juego de Call of Duty Warzone Un buen juego La vez está bueno De probarlo Darles una chance Y se quedan Con los mejores Adelante Bienvenidos Ella me estaba matando Y que quieren que llegó Al rescate Mi parejita El moe Llegó al rescate Ese ni me había visto Y yo creen No era el único Porque me decía Que había uno Arriba Enfrente En medio Al lado Y veanlo De repente Veo el movimiento Allá arriba Y dije no Putz Me dio Lo bueno Que mi compañero Se dio cuenta Y entre los dos Le dimos Crán a la Crán Y ya en las últimas partidas Vean lo que sucedió aquí Vean lo que sucedió aquí Por lo menos Voy a dejar las voces Del juego Para que lo escuchen Y vean La victoria Para que vean Señores y señores Como ganamos En Warzone Así es la victoria Que se llevó Mi querido Muy Gran victoria Se la celebró La festejamos Bastante bien Y Nuestra primera victoria En dúos En Warzone Fue la verdad Bastante 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 buena Ahí está Servireta Para que no digan Que el Draco No es cierto Claro que sí Así termina el juego De Warzone Cuando ganas Y pues Ahí está la repetición Para que no olviden Ganamos En el título De Warzone Listo Ahí están Los puntos Que nos daban En la posición Número 1 Para los que no digan No es cierto Que el Draco Ahí está Ahí está Y bueno Pues yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Recuerda suscribirse Dale like Activar la campanita De notificaciones Para más videos Como este Felices Juegos Bye Bye Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima Recuerda suscribirse Salud Gracias por ver el video.